... Han pasado cuatro años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. Aunque Azeroth se pudo salvar, el endeble pacto entre la Horda y la Alianza no ha hecho más que desvanecerse. De nuevo brahman los tambores de guerra. Parece que Vanilla está volviendo más fuerte que nunca. Vamos a ver todo en este vídeo. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vanilla está volviendo. Está pasando algo en la comunidad, en la comunidad americana, en la comunidad europea. A nivel general está pasando algo muy gordo en cuestión de Vanilla, de WoW Classic. ¿Y qué está ocurriendo? Pues bueno, está ocurriendo que respectivamente en el servidor de Classic era The V8 Delight en NA, en N.A., en N.A. Y en Zandalar Tribe, aquí en EU, la comunidad está haciendo un macro proyecto para recuperar Classic. Y ya que Blizzard no nos saca un Fresh de Classic, y la gente está descontenta con Season 1 Discovery, la gente está descontenta con Cataclismo, la gente quiere jugar Classic, quiere jugar Vanilla. Están haciendo por su cuenta una especie de Fresh, en el que hay reglas como por no poderte transferir personajes copiados, y todo eso. Por eso lo hacen en servidores alternativos y no lo hacen en los servidores típicos de Classic era, porque no quieren que nadie tenga al personaje copiado de su día, fullgeriado de narramas, ni nada de esto. Así que ya sabéis, se está moviendo mucha, mucha, mucha gente al Classic era a este proyecto, y también al Classic era normal, a un servidor, como puede ser Firemao, Benedition o cualquiera que sea. Pero, sí que es verdad que hay mucha gente, muy importante además, en el sector norteamericano, que, bueno, últimamente están haciendo vídeos, como puede ser Metagoblin, como puede ser, pues varios, ¿vale? De los más grandes, no hace falta que os diga nombre por nombre. Que se están lanzando otra vez a jugar Vanilla, a jugar Classic era, porque, pues bueno, según ellos, y en parte comparto su opinión, Season 1 Discovery no es Vanilla, ni siquiera se le parece. Es una copia extraña, retailizada, que, a quien le guste, pues bien, pero a la gran parte de jugadores que le gusta a Google Classic, Vanilla, ¿vale? A partir de ahora voy a decir Google Classic, pero cuando diga Google Classic me refiero a Vanilla, ¿vale? Que no se me malentienda. Pues a la gran parte de jugadores que quieren jugar Google Classic no les atrae ni cataclismo, porque se acerca mucho a lo que es el Retail, y no tiene nada que ver en cuanto a mecánicas, en cuanto a PvP, en cuanto a Raid, la dificultad de las cosas. Y, pues tampoco les atrae si es uno Discovery, porque ya digo que para ellos dicen que es un poco retail, ¿vale? Que es al final un Classic, pero bueno, que debajo de eso es Full Retail y que no se parece en nada a lo que es Classic. En parte estoy con ellos, ya que ya lo he dicho varias veces, para mí si es uno Discovery dejó de ser clásica a partir de fase 2, y Cataclismo es obvio que, aunque por ejemplo a mí me esté gustando mucho, es obvio que no es Classic, ¿vale? Y es obvio que no es una expansión clásica, y es obvio que todas esas cosas de Vanilla que tanto nos gustaban, como el PvP de mundo, el farmedo consumible, los war buffs, esa linealidad en la raid de equiparte sin dificultades heroicas y sin nada raro de eso, pues no lo vas a encontrar en Cataclismo, obviamente. Y, bueno, pues para toda esa gente, que es la gran mayoría, que se están quejando por los foros y están protestando para que le saquen un fresh, ante la indecisión de Blizzard y ver que no están dispuestos a sacar un fresh de Classic, han optado por hacerlo ellos mismos, tanto en NA como en EU. De esto tenéis información en el foro oficial, y, bueno, pues que sepáis, para los amantes de WoW Classic, entre los que yo me incluyo, que se está moviendo mucha gente en WoW Classic Era. Así que si estáis pensando en jugar Classic, no os estaba convenciendo demasiado Season 1 Discovery, queríais retomar Vanilla, o lo que sea, o simplemente, pues, no lo sabíais, pero ahora mismo con este vídeo os estáis enterando, pues para toda la gente que no estaba al tanto de todo esto, que sepáis que el WoW Classic Era está revitalizando, está más vivo que nunca, y, bueno, pues, youtuber como Solheim, que es un youtuber muy conocido europeo, ¿vale?, de habla inglesa, hizo un vídeo ayer, en el que, pues, miraba un poco la casa de subastas, miraba un poco todo lo que se está moviendo, las mazmorras y tal, y, bueno, pues, podéis basar en información de varios, ¿vale? En español no he visto a nadie que la haya cubierto aún, por eso lo estoy cubriendo yo, y, pues, nada, mi impresión es que viva WoW Classic, que siempre que tengamos elección para ir a donde queramos, cuantas más elecciones tengamos mejor, ojalá estuviese TBC también, ojalá estuviese WoW Telecaera, y, bueno, pues, que al final la gente siempre anda como si esto fuese, yo que sé, partidos políticos o equipos de fútbol, entre Cataclismo vs Classic, S.O.D. vs Classic, y no entiendo mucho, la verdad, a todo eso. ¿Quién le gusta Season of Discovery? Tiene vía libre para jugar Season of Discovery, la fase 4 que empieza ya. ¿Quién le guste Vanilla? Tal cual, tiene también el WoW Clasiquera, que ahora mismo está revitalizando, ya digo, y es una oportunidad muy buena, y que le guste Cataclismo, pues, también estamos en Cataclismo jugando, y, bueno, pues, no sé qué pensáis de todo esto, yo me lo estoy planteando seriamente, el darle un try a, pues, a esto de Clasiquera y todo eso, para retomar otra vez Classic. Por un lado, pues, bueno, tengo nostalgia un poco de 2019 y de todo lo que supuso WoW Classic, el Vanilla en concreto, y, por otro lado, me da algo de pereza levear, porque ya sabéis que Vanilla levear es bastante, bastante jodidillo. Así que, bueno, pues, nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya motivado, espero que toda esta información, pues, a quienes estuvieseis esperando un fresh de Classic, no es lo mismo, ya lo sé, pero, bueno, por lo menos algo es. Y, bueno, pues, todo esto, además, no se comprende, o no se comprende tan bien, como si encima, os dejo ahora mismo a continuación, cómo empezó todo esto, cómo la comunidad pidió por primera vez Classic, cómo Blizzard, después de muchos años, nos lo entregó, y ahora podemos disfrutarlo cuando queramos. Así que, gente, ya digo, no es cuestión de pelearse, no es cuestión de decir que expansión es mejor que otra, es cuestión de disfrutar todas las que tenemos, y cuanta más variedad tengamos, mejor. Así que os voy a dejar ahora mismo cómo empezó todo esto, cómo se gestó Classic, cómo nos lo anunciaron por allá por 2019, antes del COVID. Bueno, gente, espero que os haya gustado, darle un like, comentadme cualquier cosa por ahí, si vais a jugar a Lera, si os gusta el Classic, si no. Y nos vemos en el siguiente vídeo, o directo. Chao, 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 chao. Y me gusta, chao, 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 chao. Y me gusta mucho. Ice cream es una de mis favoritos. Desserts. Personally, I love chocolate, and I love cookies and cream. Cookies and cream is actually my all-time favorite dessert. But I understand that for some of you, your favorite flavor is vanilla. Someone once said that you can't go home again, but they lacked vision and a temporal discombobulator. What you're seeing is your favorite flavor. She said that you can't go home again and see my favorite favoritedimenium. I love you. I love you. You're really good at this and I love you. 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 ¡Suscríbete al canal! I'm pleased and also a little bit nervous to announce the development of a classic server option for World of Warcraft. Lloro de verdad, de verdad. No quiero llorar, no quiero llorar.